Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí, un nuevo día más, saludándolos aquí en Centio Cotepeque. Aquí andamos con nuestro amigo Rafael, un nuevo guía turístico, pero dice que no conoce, dice. Que conoce, pero no conoce, entonces andamos medio perdiditos, vamos en rumbo a la piedra sonadora. Así que espero disfruten el video, la pasen súper bien. Y estamos aquí en Producciones SEGA con Emílio Gómez. Qué gusto, un placer. Estamos a 100 metros llegando aquí a la piedra sonadora. Un bello lugar aquí en Centio Cotepeque, un lugar turístico, donde hay bastante historia sobre esta piedra. La que le dicen piedra sonadora porque tiene un sonido a campana. Así que durante el video vamos a ir explicándole cómo es este efecto que tiene esta piedra y sus historias. ¡Gracias! 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 Aquí estamos en la piedra sonadora. Aquí en el Valle de Centio Cotepeque, pasándola súper súper bien y conociendo este bello lugar. Buenas tardes y bienvenido aquí a este bello lugar. Lo que es el municipio de Centio Cotepeque, aquí en el departamento de Centio Cotepeque, frontera con El Salvador y Guatemala. En un lugar muy visitado por gente de, no solamente de Honduras, sino de Guatemala y El Salvador. Un centro turístico, un lugar muy turístico y muy bonito, muy acogedor. Les invitamos a que puedan visitarnos. Aquí la gente en el Valle de Sensenti es muy hospitalaria. Les hacemos la cordial invitación, pues cuando quieran pegarse una cruzadita por acá a lo que es la piedra sonadora. Gracias Rafael, muchas gracias. Aquí estamos disfrutando y seguimos pasándola súper bien aquí en Centio Cotepeque, en la piedra sonadora. Aquí andamos en la piedra sonadora, un lugar súper hermoso. La naturaleza es maravillosa. Así que espero que estén disfrutando este video, estén pasándola súper bien. Y conozcan este bello lugar, aquí en Centio Cotepeque, aquí en este centro turístico, la piedra sonadora. Como su nombre lo dice, pues es una piedra que tiene un sonido diferente a todas las piedras que normalmente hay por estos lugares. Así que disfruten este video y pásenla súper bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en otro lugar, cerca de la piedra sonadora y estamos verificando, estamos verificando el sonido de otra piedra para hacer la diferencia. No necesita nada, nada que suene. Miren los mares. Es la única piedra que suene así de todas las piedras. Estamos misteriosas, esa piedra. Andamos probando y buscando una diferencia entre una piedra y la otra, para comprobar que el sonido es completamente diferente. Esta zona es totalmente diferente, nada que ver con aquella. Totalmente diferente, completamente diferente el sonido. La calle es la única que suene así. Entre todas marca la diferencia. Ok, nos despedimos aquí en la piedra sonadora del Valle de Sencente Ocotepeque, disfrutando y pasándola súper bien y conociendo este bello y hermoso lugar. Aquí Emiglio Gómez de Producciones EGA. Si les gusta el video, comentenlo, suscríbanse al canal y denle like al video. Pásenla súper bien, vibras positivas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.